bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Poké Park with Pikachu's aventuras chicos aventuras de Pikachu chicos bueno estamos aquí en el especial navidad en el especial fiestas Pikachu ya se ha dormido y que hicimos en el último capítulo hicimos un árbol de navidad viajamos en un lapras conseguimos hacernos amigos de Empoleon y nos hicimos amigos de todos los Pokémon que salían por aquí de la zona hielo vale es decir que estuvo bastante chulo con decir que me hice amigos de todos los Pokémon que salían de la zona hielo los que hay hasta este momento vale luego cuando vas avanzando empiezan a salir más Pokémon y cosas de esas y puede que haya más Pokémon amigos pero bueno hoy que vamos a hacer vamos a hacer primero antes de nada a despertar a Pikachu claro está y hacer un poco unos cuantas veces el juego del Empoleon vale así que allá vamos vamos a hacerlo con Pokémon diferentes como he hecho en otras zonas y vamos a ganar un poco de vallas porque porque creo que puede que consiga aprender cola férrea en este capítulo deslízate por la nieve y llega a la meta más rápido posible vale bueno esto ya no era aplicado antes así que guay del paraguay con qué Pokémon lo vamos a hacer antes lo he hecho con Piplu no pues ya que tenemos a Empoleon vamos a hacerlo con Empoleon no a ver si supera su mega reto chicos a ver si supera su mega reto así que vamos allá vamos a ver lo rápido que es Mega Empoleon y va que chuta Vámonos Mega Empoleon donde tú puedes Vámonos salta Vámonos Jujuuu vamos 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 el minijuego es muy divertido realmente hombre la verdad a ver sé que después los minijuegos hay minijuegos después de la historia que puede jugar después de la historia sin entrar en la historia lo que no sé si son a dos jugadores en plan carreras o simplemente jugar por jugar si son en plan carrera esto mola vale esto haciendo entre dos o lo que sea para conseguir mejores tiempos pues esto mola realmente o por lo menos eso creo yo así que podría estar chachi guay 4371 no está nada mal el tiempo que he marcado si no está nada mal 150 vallas voy a ir a conseguir unas pocas vale unas pocas vallas vale nos dan 150 esto a ver Empoleon y ya que estamos vamos a hacer los tres vamos a utilizar a Plimplus también vamos a ver los tres es más rápido mientras hay que decir que Empoleon me ha decepcionado un poco pensaba que iba a ir más rápido puede que yo haya feriado bastante vale no os digo que no pero pensaba que iba a ir un poquito más rápido Empoleon me ha resultado hasta lento a ver Empoleon realmente en principio si no es en agua no debería ser un poco muy rápido vale a ver no es que es más lento de todos los tiempos pero Empoleon no es un poco más rápido digamos vale entonces ahí está la el kit de la cuestión pero bueno es un auténtica movida vámonos 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 ahí estamos vamos 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 que nos vamos vamos diría yo y que incluso este ha sido un poquito más rápido que el Empoleon realmente eh porque a ver no me queda tanto tiempo del Empoleon pero bueno está Chachichuay vale bueno otras 150 vallas hemos superado vamos a elegir a otro Pokémon vamos a hacer creo que dos más vale eh vamos a hacerlo ya que estamos con el Watsai Watsai y vamos a hacerlo con el Classic vale y ya continuamos y volvemos a la Plaza Concordia para continuar la historia vale eh los hago los repito ya no por enseñaros el minijuego que hay a algunos que están bastante chulos sino simplemente es la manera de conseguir vallas y es la manera más fácil de conseguir vallas vale los minijuegos no son muy largos que se digan chicos llevo cinco minutos y he hecho ya tres veces los juegos y esta es una cuarta vez no os voy a mentir y esto mola vale o por lo menos a mí me mola yo me divierto así que mientras que me divierta yo esto está súper mega guay vamos vamos vamonos vamos wow ni tan mal Aunque se ha quedado algo lento, pero ni tan mal Wow, increíble Maravilloso Bien New record Mundialoso Vamos allá ¿Quieres utilizar otro Pokémon? Sí, el último Vamos a hacerlo con Glacium Glacium, Glacium, Glacium Como veis, aquí hay más Pokémon ¿De Glaggy no soy amigo? Tengo que ir a hablar con Glaggy Tengo que ir a hablar con Glaggy Que no me mola nada eso De Glaggy soy amigo, le hice los malditos sublux Y le he mandado a nuestra amiga A nuestra amiga Frolas De Glaggy tenía que ser amigo Pensaba que era amigo de Glaggy Fuera coña Ahí va He empezado derrapando Este va a ser muy rápido Lo sé tú, lo sabes yo Y lo sabe todo el mundo Maderecita mía Tengo que ir a ver a Glaggy Tengo que ir a hablar con Glaggy Yo pensaba que era amigo Pero parece ser que no Hay amigos que no me he enterado que era Y es eso Pero bueno Cosas de la vida Vámonos 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 Y vámonos Bien Allá vamos Genial Brutal Maravilloso Fantástico No está mal Premio en 46 y lo he hecho en 42 Es que este era muy rápido Pero muy Pero muy rápido Pues nada chicos Salimos Y vamos a hablar con Glaggy Que me ha dejado preocupado La verdad es que pensándolo No me he dicho amigo Vuelve cuando quieras Vale yo volveré Pero bueno Nosotros nos vamos chicos Realmente Hasta ahora A mi Para mi Para mi opinión Para mi esto Creo Y por lo que sé del juego Realmente Esta es Si no es mi zona favorita del todo Es una de mis zonas Más favoritas de todo Vale Del juego Vale Es de las que más mola Y Yo creo que sí Que Que para mi Es una de mis favoritas Pero bueno Hablamos con Glaggy Que yo no sé Por qué no quiero ser mi amigo Hola Encantado de verte La venta de Frohlas Es impresionada Que sí Un buen combate Vale venga Había que hacerse amigo Bien A combatir Vamos a por él Y nos hacemos amigos suyos Ya que No ha querido ser amigo Por traerle a su amada Claro Vámonos Canto helado Oh Mamá Vale Me quiere hacer canto helado Bueno A ver Rayo Adelante A su casa Lo logré Maravilloso Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Quieres ser mi amigo? Aquí, donde me ves medio el lizo. Como nadie. Llámame para el Mega Reto de Empolio. Has llegado tarde, amigo. Te has podido hacer amigo mío antes. Pero bueno, seguramente más adelante haré otro especial Mega Retos que haré con Pokémon. Iré haciendo poco a poco con Pokémon que no había hecho. ¡Ostras! ¿Y esto? Ey, esto, 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 esto. A ver. ¡Es Piplu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guay! Eh, mola un montón, eh. ¡Fuera, coña! ¡Eh, mola un montón! A ver, una cosa. A ver, me gustaría hacer una cosa, ¿vale? ¡Hasta luego, Pikachu! Vale. Mirad, mirad, mirad. ¡Oh! ¡Cómo mola! Sial, ¿te quitas? ¿O te tiro el rayo? ¡Quítate, Sia! ¡Que quiero una foto de esto! ¡Oh! A ver, esto mola. Esto no estaba antes, ¿vale? Mirad, mirad, mirad. Vale, vale. Quítate, por favor. ¿Quiere guardar la foto en el carrete? Sí. Ha guardado la foto, vale. A ver, eh... Es una tontería, ¿vale? Pero... Vámonos. Genial, Pokémon. Pokémon Company, ¿vale? Vámonos. Y vámonos. Vale, esto es nuevo, ¿vale? Vamos a leer lo que pone en el cartel antes de irnos y hablamos con Lapras. A ver lo que pone en el cartel. Zona de hierro. Una aldea helada bajo la aurora. Vale, no pone nada. Eso no estaba al principio cuando llegué. Pero bueno, como he dicho, esta zona, si no es mi favorita, es una... Va a ser una de mis favoritas del juego. ¿Sigues adelante con tu aventura? Puedes contar con mi paullo. Ayudarles a hacer del Poké Park uno de los mejores para todos. ¿Quieres ir a la zona playa? Sí. Vámonos. Let's go. Me encanta nadar llevando pasajeros sobre mi lomo y cruzar el mar. Ha sido un placer. Podríamos ser amigos. ¿Qué me dices? Oh, de verdad. Nos hemos hecho amigos de Lapras. Venga, mándate. Yo pensaba que ya éramos amigos de Lapras. Pero bueno, hay que decir, es una sacada, chicos. En Wii esto no era pensable, ¿vale? Y con Pikachu. Aquí, guau. Mola un montón, ¿eh? Fuera coña. El quien diga lo contrario, esto fue un adelanto a Pokémon en 3DS. que es cuando luego ya se vio montar al propio personaje en Lapras. Pero esto fue antes de 3DS. ¿Vale? Pero bueno, ya hemos pasado por esta zona. Estoy dando una vuelta por si acaso veo algún Pokémon que no hayamos sido amigos suyos. Porque ya os digo, es en plan que van saliendo Pokémon que no vemos. No nos van avisando y nos van metiendo más Pokémon, ¿vale? Pero bueno, tenemos que volver a la Plaza Concordia a ver lo que han hecho Pippluf y Chikurita porque hay cosas cambiadas. ¿Que podría haber utilizado Driflum para volver volando? Pues sí. No os digo que no. Pero bueno, así me ahorro vallas, así vemos un poco y por si acaso vemos algún Pokémon que no somos amigos suyos. Y como veis, la Plaza Concordia ha cambiado un poquito. Han hecho una super megacasa del árbol y todavía no está acabada. Mira, los demás me han ayudado a traer el aglomo aerostático desde la zona playa. Está roto, pero voy a intentar repararlo. Si pudiéramos volar, podríamos conocer a más Pokémon que otros y lugar a deshacer un montón de nuevos amigos. Eso dicen. Vale, está aquí, chicos. Está aquí. Vamos a hablar tenemos que hacer esto, ¿vale? Hola, se te ve en plena forma, pero no te gustaría aprender un movimiento para ir más preparado? ¿Conocés el movimiento cola FR? Es un movimiento que puedes usar en los combates. Yo te lo enseño, pero te costará algunas vallas. Ya sé, he pensado, es cierto, yo no tengo cola. Sin embargo, domino ese movimiento a la perfección. Es por eso que puedo enseñártelo hasta el más patoso. Vale, ¿tienes 350? Sí. Vamos allá. A ver si tenemos suerte y aprendemos a nivel 2. Como veis, cola FR? Vamos, vamos, genial. Una gran evolución de Pikachu. Mira qué fuerte eres ahora. Puedes usar cola FR en los combates. ¿Por qué no lo pruebas con algún Pokémon ahora? Usar cola FR? Cola FR es un movimiento que puedes usar en los combates. Mueve el mando abajo arriba para golpear. Va. Ahí va. A ver, estoy viendo cómo utilizar cola FR, ¿vale? Y si no, no pasa nada. A ver, vamos a hablar y vamos a evolucionarlo un poco. Vale, sí. Venga, vamos a potenciar el cola FR. Por si acaso sale en algún momento, me puede venir bien, ¿vale? Pero no sé cómo golpear con cola FR. Hay que sacudir, pero ya he sacudido. Ahora es más fuerte. Puedes usar cola FR en los combates. ¿Por qué no lo pruebas con algún Pokémon ahora mismo? Sí, me gustaría, pero si me dejan. A ver. No puedo. No sé qué botón es para el cola FR. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver. El Wynos somos ya amigos suyos. Vale, Bunidi también, creo recordar. Y vamos a hablar con Chicorita. Hace tiempo que no vamos a Chicorita, ¿no? Mira, aquí Duskur, pero no creo que tengamos que ir a esa zona. Y vamos a hablar con Chicorita, a ver lo que nos dice, ¿vale? Y bueno, lo de cola FR ya lo veré después, un poquito más fuera de cámara. Bueno, y venido el árbol, la casa del árbol. ¿Sabe un montón de historias sobre el Poké Park? Sí, en serio. De verdad, chicos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a subir y aquí va a haber un Burmi ahora. Lo dicho, vale, todavía no podemos subir por aquí. Y yo creo que ya lo siguiente es ir a la zona cueva. Y si puedo, pues guay. Si no, pues nada. Vale, Burmi está aquí. Vamos a hablar con él. que eres un amigo de quien ha construido esta casa tan cómoda, entonces también eres amigo mío. Vale, grande, somos amigos de Burmi, como he dicho, y vamos a hacer amigos. Este lugar es ideal para reflexionar. Si quieres oír acerca de los misterios de que he estado, destretañando, te explicaré todas mis vacaciones sobre qué quieres que te hable. ¿De mío? ¿Quieres saber cosas sobre mío? A ver, la verdad que hace mucho tiempo que vivo en este parque, pero solamente he visto a mí una vez. Algunos Pokémon piden tres deseos cuando ven a mí antes de que se esfume, solo para que te hagas una idea de lo extraordinario que es. Vale, bueno. Por aquí, a ver, sé que me parece o salía un Mister Mine o salía una Abra también, pero parece ser que esta vez todavía no hay opción. Pero bueno, cosas de la vida. nos vamos de aquí, ya que no me dicen nada. Hemos ido al Piplum, no tampoco me dice nada. Y vamos a la zona cueva, que parece ser con quien tenemos que hablar es con quebrados. Rani a dos. Esas mejillas coloradas y el cuerpecillo amarillo. No tienes pinta de ser muy fuerte. Y si tú eres a vencía Venezuela en palio. Al parecer, Blesy, que en el jefe de la zona magma quiere verte. ¿En serio? No es así. Bien, te dejaré pasar. ¿En serio? ¿Blazzy Ken quiere verme? ¿Me quiere partir la cara? Yo no sé. Vale, no sabría deciros. Pero bueno, cosas de la vida. Estoy probando a ver si me sale el cola ferrea, pero no me sale. Es que no me sale. Maldito sea, yo que quería hacer cola ferrea para todo, pero bueno, con ataque rápido nos iremos viendo. Mirar, es Mister Mine. En... Miney. El Miney de As y de su madre. Un Snorlax del exterior. Ostras, vamos a hacer aquí muchos amigos. Wow, hay que abrir eso, eh. Venga, vamos. Primero vamos a hablar con nuestro amigo Mister Mine. Hola Mister Mine, ¿qué tal estás? Mister Mine. Oye, escúchame un momento, que es que te digo algo muy serio. La madre de As es Dalia, creo que se llamaba. He desaparecido un rail y una vagaboneta no avanza. Oye, Pikachu, ¿me ayudarías muchísimo si me encontraras el rail? Es que si no, puede moverse la vagaboneta que va a la zona magma. Para encontrar el rail desaparecido tendrás que preguntar a Zubat. Pasan el día revolutando y están al tanto de todos los rumores. Seguro que puedes contarte algo de utilidad. Bueno, ¿y algo más? Ay, ¿y dónde está Ray? Lo mejor es que en esos momentos trágicos es un mismo. Bueno, en realidad yo siempre hago un mismo. Venga, habla con Zubat. ¿En serio tengo que ir a hablar con Zubat? Chato, ¿estás aquí? Amigo, ¿en serio? Mister Mine ha pedido que encuentres un rail, ¿no? Quizás los Zubat de la cueva sepan algo al respecto. Vale, bueno, nos hace de guía y quiero hablar con este. Oye, que es peligroso venir para aquí. Un poco más adelante están mis amigos jugando con la vagoneta. Como ha desaparecido el rail, no se puede usar la vagoneta. ¿Qué? Cuando emparezca el rail te devolveremos, no pasa nada. En serio, no me puedo hacer amigos de ese... ese Liga. Laiga. Keyball, que digas, no Laiga. Aquí me está esperando alguien. Maguay. Vale, guay. Uno a uno, me lo presentan uno a uno, ¿vale? Oye, forastero, ¿a qué has venido a la zona cueva? Si es por las fuentes hermanas, lo siento mucho. Se ha secado tras los últimos temblores de la tierra. Eh, ¿no has venido a darte un remojón en las fuentes? Ah, vienes a ver a Blessiken, a la zona magma. Ya me parecía a mí. Muchos Pokémon vivían aquí, se han ido a vivir a otros lugares, así que me extrañaba que hubieras venido por las fuentes termales. Vale, se han ido. Zubax. A ver, ¿alguno quiero hablar? Hola. ¿Y dices que a mí este me ha pedido que busques a Raid? Ya, entiendo, ya. Pues yo he visto menudo como a Aaron se le caía la baba mientras miraba el Raid. Pikachu, vamos a jugar al Pilla Pilla. Venga, vamos a jugar al Pilla Pilla. Vamos allá, alcánzame si puedes. Creo que podré, creo. Vamos a hacernos amigo de Zuba. Me ha dado. A ver si caerá. Vale, aquí. Ahí, vale, genial, le pillamos. Pensaba que no le pillaba, ¿vale? Pensaba que no le fucking pillaba, ¿vale, chicos? Pero bueno, vaya arte que tienes. Pero la próxima vez no se te va a hacer fácil. Sea amigo mío y se lo diré a todos. Otros. Desde ahora todos seremos amigos. Vale, genial. Pic, 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 pic. Vamos a hablar con Magweil a ver si podemos hacernos amigos suyos. Aunque no hay ni Sol, ni Mar, ni Verdor, este es nuestro hogar. No entiendo nada por qué montar la macadeta para salir de aquí. Vale, no quiere hacerse, amigo mío. Oye, una cosa. Vallas y vallas. Oh, una valla roja. Vale, genial. A ver, Zubazubaz. Hay Sudobudos aquí y esto es que seamos amigos suyos ya. Por cierto, se ha ido. Oh, Magna Mine. Bien, apareció Magna Mine. Vamos a hacer un montón de nuevos amigos, pero no sé. Pero no te vaya de esto. Esto es un maldito rollo. Bueno, vamos a hablar con Aaron. Qué hambre me ha entrado. Dicen que en la zona magna hay una máquina increíble con la que extraen del suelo bloques de hierro. Yo me pondría morado, pero como ahora no se puede utilizar la vagoneta. Oye, Pikachu, te puedo pedir un favor? ¿Puedes romper las cajas a ver si hay algún bloque de hierro? Bueno, ¿por qué no? ¿Y a dónde se ha quedado? Ahí está. Vale, toma. Se me cansa la vainilla si la abro mucho tiempo. Bueno, eso no es para tanto. Vamos a jugar al Pilla Pilla, vale. Oye, vamos a jugar al Granum, vale. Toma. A ver si hago, me hago amigo de Golbat, ya que sin querer la he fastidiado. Puedo hacerme a mi maldito. A ver, no es tan rápido como el Secret. Vamos, ya sabía yo que no eras tan rápido, colega. Somos amigo de Golbat, ahora solo falta Crobat. Aunque Crobat no sé si sale en este juego, ¿eh? ¿Qué velocidad? Seamos amigos. ¿Te has hecho amigo de Golbat? O por lo menos en esta zona. A ver, Aaron, cada vez te vas más lejos, amigo. No te vayas tan lejos. Estaban ahí los dos ríos, ¿sabes? Así que vamos allá. ¿Un bloque de hierro? ¿Me lo das? Qué bien. Tienes que ser amigo mío. ¿Sí? Bien. Somos amigos suyos. Genial. Qué rico está. Ella ya podría buscar los bloques de hierro en algún lugar detrás de esas cosas. Raras como en real, que venga ya. y tan guapa. Pues mawile, claro. Vi como mawile arrancaba con sus mandíbulas el rail de la vagónota. ¿En serio? ¿Era mawile el problema? Oye, amigo, no te vayas. Desde que se sacaron las famosas fuentes termales de la zona cueva, todo se ha vuelto muy tranquilo por aquí. Aunque a mí me pirra esta penumbra tan silenciosa. Vale, pues nada, vamos a buscar a mawile. Tiene que estar por aquí, cerca. Nos estamos perdiendo mucho, ¿vale? Pero bueno. Oh, trianea 2. Hola, amigo. ¿Quieres hablar? Sí, estoy con mis amigos, me los paso genial en cualquier lado. Libremos un combate. Genial. Vamos allá, adelante. Ahí estamos. Ah, vale, en combate puedo. En combate puedo utilizar el cola férrea. Oh, pedazo de cola férrea, ¿eh? Hola, amigo. Ahí estamos. Volando. Vale, fuera de combate no puedo utilizar cola férrea. Creía que sí, pero bueno. Guau, qué fuerte eres. Hazme, amigo mío. Cuando necesites mi fuerza, no dudes en darme una voz. Vale, te daré una voz. Cráneados. Pero bueno, vamos a ver esto. Oh, Chinchar. Chinchar somos amigos, ¿no? Creo que sí, de Chinchar sí. Oh, otra vez, mandame. Te encontré, mandame. Que te has perdido. Oh, Sider. Sider. Eh, Sider. Siso, que diga. ¿Quieres desafiarme? ¿A mí? Estoy buscando rivales fuertes. Si quieres que acepte tu deseo, vence a cinco Pokémon seguidos en la zona cueva. Cuando más desafíos aceptes, más mejorarás. Espero que invenciencia, Pikachu. Bueno, ya iré venciendo. Eh, mandame ir. Ya lo haré, ¿vale? Pero somos tres hermanos. Hemos venido a jugar. Tus potentes embestidas nos olvidaremos. Embargaramos la moción. Estamos cuando cajas rompas. Amigo, nuestro acto. Vale, guay. Puede que evolucione. Vamos a ver por aquí que hay. Un miauz. Un miauz que habla. Vamos a hablar con él. Vení a echar un vistazo en las famosas fuentes termales, pero parece que se han sacado. Paisasco. ¿Qué pasa? ¿Quieres desafiarme? Juguemos a la de un lanzado. Vale, vamos a jugar a la de un lanzado. Genial, vamos a empezar. Atención a la primera pregunta. Servidor, ¿tiene la punta de la cola enrollada? Apermada. Enrollada, ¿no? ¡En efecto! Atención a la segunda pregunta. ¿Puede el río de la zona cueva entrar en las fuentes termales? No se sabe. No puede. ¡En efecto! Atención. Tercera y última pregunta. Cada vez más difícil. ¿Qué echa Bursley por los ojos? Lágrimas. ¿Qué dice? ¿Que no? La respuesta correcta es agua. ¿De verdad? Ha llegado un servidor. Hasta la próxima. Estas son preguntas trambas. Tú, Miao, Miao Dalton Rocket. Ven aquí, ven aquí, Miao Dalton Rocket. Vení a echar un vistazo a la zona famosa de las fuentes termales. Pero parece que se han secado. Vaya chasco. ¿Qué pasa? ¿Quieres desafiarme? Sí, venga, vamos. Quiero hacerme amigo suyo. Vale. Genial, vamos a empezar. Atención, la primera pregunta. ¿Van a van las fuentes termales cuando el servidor llegó a esta zona? ¿Manaban las fuentes termales? No. En efecto. Atención, la segunda pregunta. ¿Puede que el neutrino de la zona cueva entrara en las fuentes termales? No puede. Esa la hemos respondido antes, así que, para coño. Atención, tercera pregunta. ¿Cuántos zubas? Hay uno. Once. ¡Correcto! Vamos. Perfecto. Esa es la respuesta que esperaba. Hazte, amigo mío. Nos vemos por aquí, ¿eh? ¿Vale? Bien. Fantástico. Es una auténtica pasada eso, ¿eh? Todo hay que decir. Bueno, pues vamos. Por aquí habrá alguien. Ah, mira, Marowat querrá pelear. Pero bueno, entras aquí como si nada. Estoy aquí vigilando estas vallas. Es que si no me planto aquí, el glotón de Norla se la zampa. ¿No me dejas pelearme contigo? Vale, no me dejas. Todavía no me deja pasar. ¡Qué bien! Maravilloso. Fantástico, chicos, para todos. Vámonos. Vamos a activar esto, ya que estamos. Drifling, vente. Bien, llegó Drifling a la ciudad. Bueno, llegó Drifling a la cueva, mejor dicho. Pero bueno, cosas de la vida. Vamos, por aquí, por acá. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos que ir hablando. ¡Oh! Un yodu, yodu, yodu. No me importa que me mora o agua vigila las vallas, pero no se las tome muy en serio. Bueno, a lo mejor es una virtud. ¿Quieres desafiarme? Se me da muy bien el escondido. ¿Quieres? Sí, quiero, 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 quiero. Bien, encuéntrame si puedes. Vale. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, machan. Vamos, vamos, vamos. A ver si la encuentro, eh. Buena coña. ¿Dónde estará? Mírale, ya le he visto, ya le he visto, ya le he visto. Yodu, yodu, yodu. Te encontré, amigo, hasta amigo mío, yodu. Me alegro que hayas confundido con una roca. Nos veremos por aquí, seamos amigos. Genial. Sí, vamos a ser amigos, tío. Y tenemos que sernos amigos de Machan también, vale. Vamos allá, vamos a hablar. Y las fuentes termales se habrán secado. Había oído que eran magníficas y venía por muchas ganas. Venga, Pikachu, a ver cómo se te dan las pruebas de agilidad. Vale, sí. Vale, bien, diga lo que digas, estas son pruebas de agilidad. Para participar tendrás que darme 100 vallas. ¿En serio? No tiene, no es mucho, pero tienes en cuenta que después de la primera vez no te costará nada participar. ¿Quieres? Sí. Vale, venga, muchísimas gracias. Vamos. Let's go, chicos. Let's fucking go. Hay que llegar hasta allí, ¿vale? A ver, no es muy difícil. Bueno, depende. Ahí va, ostras. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Otra vez me he caído. A ver, eso, es que no me esperaba eso, ¿eh? No, otra vez. Vale. Tengo tiempo, ¿vale? Tengo tiempo. ¡No! Otra vez me he caído. Maldito Pikachu. Bueno, tengo más de un minuto para hacerlo, ¿vale? Vamos, bien, llegué. Menos mal, solo una vez me ha dado con las lanzarrocas, el maldito, el maldito Machan. Pero qué bien se te da, me gusta, seamos amigos. Sí, necesitas músculos, dame una voz. Ah, por cierto, mi amigo Machan, ¿Machan? Vendrá a verte, y le encantan los combates. Si a ti también te gustan, habla con él cuando lo veas. Te has hecho amigo de Machan. Su amigo Machan. Ha llegado Machan. Aquí hay algo mal, ¿vale? Yo creo que lo han troleado aquí, pero bueno. Cosas de la... ¡Oh, Torchy! ¿Qué tal, amigo? Pensa me divertirme un poco y volver enseguida, pero la vagoneta no se mueve y no puedo volver a la zona magma. A la vuelta jugaré con Charmander, ¿eh? Charmander, sí, el que ha llegado hace poco a la zona magma. Estuvo a punto de caer en la lava, pero Blazing lo salvó. A ver si le arreglan la vagoneta pronto. Oye, oye, ¿quieres combater conmigo? Sí, venga, vamos a ir. Vamos, let's go. Let's go. Vamos a plegar con él, ya que estamos. A ver, colega, ¡pum! A su casa. Vale. Vámonos. ¡Oh, un ataque de ascuas! Toma ya, coletazo al canto. Vamos, genial. ¡Qué fuerte eres! Ya volveremos a jugar, seamos amigos, ¿de acuerdo? Let's go. Seamos amigos, Torchid. Todos los Pokémon que hay por esta zona, eh, fuera, coña. Vámonos. Vamos a ver por aquí lo que hay. A ver, aquí está el Norlas. Vale. ¿Qué? ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué? ¿Tú? De nuevo. Vale, me cuesta un poco levantarme, pero lánzame un rayo, te has pasado. Vale, a este hay que darle una valla para que se mueva, creo recordar. Una valla bien grande, pero a ver si podemos movernos un poco, hacer agilidad un poco, porque el problema está que ahí Marawar no me deja hacerme amigos suyos, ¿vale? No me deja pasar. Mándame ya, vamos para acá. Hay un Machan que quiere combatir conmigo, vale, pero no creo que nos hagamos amigos. Has aparecido, ha aparecido un Magna Mine, guau. Vale. Oh, ha llegado Magneson a la ciudad. Vale, 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 vale. Era un capítulo de hacer amigos, ya lo sabéis, chicos. No sé si haré esta zona o no lo haré, pero por ahora era el capítulo de hacer amigos, ¿vale, chicos? No lo tomes a más. Vamos a buscar a Magneson. Mira, aquí está Machan. ¿Peleamos con Machan? Venga, vamos a pelear con Machan. ¡Machan! Ya sabéis, típico saludo de Pikachu, el dado que rayo. No porque yo quiera, sino, si lo hago a posta, seguro que no me sale. Me invita un amigo para ver las fuentes de Malesi, pero eso vino. Pero, o sea, es academia, amigos. Se ha puesto farruco. ¿Qué culpa tengo yo? Venía sin saber nada. ¿Te gusta librar combate, Pikachu? Sí. Venga, vamos allá. Muy bien, adelante. Vamos a acabar con él. Venga, ataque rápido. ¡Boomba! Hoy va. ¡Vámonos! Ahí está. Mía, el super ataque rayo. No puedes conmigo, machan. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Toma! ¡Al culete! Ahí va. Me dio. ¡Pumba! Ahí va. Otra vez. ¡Maldito! ¡Toma! ¡A su casa, machan! ¡No puedes conmigo! ¡Let's man a fucking go! Ahora que me pongo que es amigo y es un bug del juego, ¿vale? Impresionante. Por eso somos amigos. ¡Ey, amiga! Ya te estaba tardando en encontrar. ¡Anda! ¡Me has visto! Bueno, así que es arrancar el arraíl con las mandíbulas que tengo en la cabeza. Eh, ¿qué? ¿Dónde está arraíl? Bueno, si me desafías y atrapas, te lo digo. ¿Jueves al pilla pilla? Vale, sí, venga, vamos a jugar al pilla pilla. Pues no, perdamos un segundo. Vale. Pues nada, vamos. ¡Pumba! Es muy lenta. Lenta no, lentísima. Lentísima, 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 ¿vale? Eh, es necesaria en vista con tanta fuerza. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que decir que la verdad, le he pedido a Dudryo que lo escondiera a Raíl. Busca a Dudryo y pregúntale. Eh, ¿qué cogía y arranqué a Raíl? Pues, es que si la bagneta no se mueve todos los Pokémon se quedarían jugando en esta zona. Lo vejo. ¿Qué quieres ser mi amigo? Sí. Ah, si prometes olvidarte nunca de la zona cueva seré tu amiga. Le di a Dudryo, ¿vale? Eh, ¿se ha hecho amiga mía o no? No lo sé. No lo sé, no lo fucking sé, realmente. Creo que no ha salido como registrándose, pero bueno. Eh, Magnesor. Oh, Magnesor, Magnesor. Hola, Magnesor. Amigo, ¿quieres luchar? Tienen que existir una piedra con un pedido imaginable. Es la prima celeste, he oído que está en algún lugar de Poké Park. Vamos a combatir. Vale, venga, vamos. Vamos allá, demostró, dame si puedes. Claro que puede, y además solo tiene 3 de vidas. Un Pokémon. Vámonos, ataca rápido. Oh, toma ya. Ja, 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 ja. Esquive Pumba y a su casa. Vale, grandísimo, maravilloso, fantástico, soy el más fuerte de todos los tiempos, chicos. Qué bien se te da. Puedes sentir la energía que mana de ti. Hasta, amigo mío, hasta la próxima. Let's man a fucking go, Magnesor. Vale, genial. Eh, falta hablar con Dutrío. Vamos a ver, a ver lo que me cuenta. Dutrío, qué tal. ¿Te lo ha contado Magwale? Pues, ah, sí, fui yo el que se encargó de esconder el raíl. ¿Qué? ¿Dónde lo han metido el raíl? Es en donde las cajas vigilan Marawai, en el almacén de vallas. Puedes buscarlo y llevárselo a Magwale. Ah, bueno, a Mr. Maggit. Pero, a ver. Vale, digo, a ver si me puedo hacer amigos suyos. Pero no, no me dejan hacerme amigos suyos. Qué pena, chicos. Vamos en busca de raíl, vale. Vamos a hablar con Magwale. Se supone que ahora me dejaría entrar, se supone. O debería dejarme entrar, se supone. O eso creo. Pero bueno, vamos a ver lo que me dicen o lo que me cuentan o lo que quiere que me digan. Vamos allá. ¿Qué? ¿Que raíla de estar aquí en el almacén de vallas? ¿Qué quieres echar un vistazo? ¿Qué me dices? Pero yo no, aquí no me he movido y he estado siempre pendiente. Aquí no he entrado a nadie y tampoco he visto ningún raid. Pero no tienes que estar engañándome. Libremos un combate. Si me ganas, te dejaré fricornear. Vale, pues nada, vamos. Vamos a ganarle. Claro está, chicos. ¡Oh! El hueso meran de Marawab. ¿Eh? Ese no me lo esperaba. Bueno, a ver, me lo podía esperar, pero... ¡Oh! Ahí va, me dio un mega puño. Toma. Para tu casa, amigo. ¡Oh! ¡Oh! Maldita sea. Pues nada. ¡Oh! Cuidado, amigo. Compañero de la metalurgia. No, no y no. Vamos allá. ¡Oh! No está nada mal. Ale, te dejo que pases, pero te diré la verdad. Nadie se ha encercado aquí. ¿Qué me dices? ¿Que tu dirío se ha colado debajo de tierra? Pero bueno, haberme lo dicho. Siento haber dudado de ti y nuestro combate ha sido genial. Hazte, amigo mío. Vale, volveremos a vernos las caras en un combate pronto, ¿no? Tengo que hacerme más fuerte para seguir viglando las vallas. Así, ¿querrías buscar el rail? Investiga tu aire. Vale, genial. Me he hecho amigo de Marawax. Menos mal que no es Marawax a Lola, que molaría verle visto, ver un juego así en Switch, ¿vale? Un nuevo Poképan, el Poképan 3, pero añadiendo realmente todos los Pokémon existentes, chicos. Porque este juego en sí tampoco están todos los juegos de Pokémon, ¿vale? Todos los Pokémon que existen en la realidad no llegan a ver, llegados hasta el punto de Pokémon Platino, no metieron todos los Pokémon, ¿vale? No metieron todos los Pokémon, entonces es un poco... un poco mech todo esto, ¿vale? Pero bueno, creo que hay que darle una valla. Si me deja darle la valla. Vámonos, se la damos, a ver lo que dice. Vamos a darle. Vale, que me cueste un poco levantarme, pero lanzarme un rayo te lo has pasado. Pues nada, te quedas ahí con la valla y yo voy a seguir buscando. Pensaba que había que darle la valla para que se quitara, pero no. Tiene que ser para otro Pokémon. ¡Y sale un Diglett! Bien, genial, maravilloso, fantástico. A ver lo que me dice, si lo encuentro. ¿Has visto buscar un rayo? Jeje, pues que sepas que he escondido en el lugar más seguro de toda la zona de cueva. ¿Qué? ¿Dónde? Pues justo debajo de donde duermen Norlas. ¡Ay, se me ha escapado! ¿Y cómo muevo a Norlas? Eh, y cómo... Bueno, a ver, a lo mejor es con la valla. Ahora hablo, le digo, ¿a cambio de esto te mueves? Maldita sea, tío. En serio, es que he tenido muy mala suerte, eh. Pero muy mala, que muy mala, 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 mala suerte. Pero bueno, da igual, eh, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a hablar con Norlas, ahora sí. Está aquí y la valla al lado, así que si la ha traído, creo que no la ha traído a lo tonto. Ahora lo que me dice. Vamos a ver. Eh, ¿quieres la parte de aquí? Eh, así. Cuando duermo, me entra un hambre brutal. Por eso me apetece mucho comer vallas. Si me traes una valla grande, te hago el favor de aceptar. Vámonos, llevar, toma, para ti. Eh, ¿es una valla grande para mí? Ho, ho, ho. Como mola, chicos. Esta escena es loca, 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 loca. Ahí va, ¿qué pasa? No fastidies. Las aguas termales. Las aguas termales. Madrecita mía, como la sabía. Sí, Pikachu. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Dónde viene ahora o ha sido el sonido del agua? ¡Hala! Ha mandado un chorro de agua caliente. Allí. Es donde cabía un agujero para que esconder el raíz. Lo que había averiguado, servidor, era que las fuentes termales de la zona cueva se habían desecado. Pero parece que manan de nuevo. Vaya sorpresa. Servidor se lo va a contar a todo el mundo. Actifacto. Vale. Qué gustito. Voy a acostarme aquí un poquito hasta que llegue el elegido. ¡Oh! Un fanbill. Vale, vale. Nuevos amigos que hacer. Raichu. Como mala. Me lo estoy pasando pipa. ¿Dónde hemos dejado? Aquí. Vamos a llevarle Raíl a Mr. Mai. Vale. Y me da a mí que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Vale. Sí. Hombre. A ver. Sí. Hasta mañana a las 8. Es en plan de decir que ya continuaremos la aventura y lo seguiremos en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque aquí van a salir un montón de Pokémon nuevos. Ya llevo un buen rato. Hemos hecho la zona... Lo diré. No me sale. Hemos hecho la zona... Lo diré, lo diré, lo diré. Hemos hecho el mega reto de Polion. Hemos estado en la Plaza Concordia. Y yo creo que esto está bastante bien. El Monorail. Hacer el Monorail. El Monorail. El Monorail. Vamos a dársela a Mr. Mine. Que creo que estará aquí al lado prácticamente. Y ya yo creo que sí que continuaremos en el siguiente capítulo acabando esta zona y empezando la zona de fuego para ver si encontramos a nuestro amigo Charmande. Pero bueno. Veremos. Iremos viendo, ¿vale? Poco a poco. Vamos a ver que nos dice... Espero que salga la vagoneta. Pero no la voy a utilizar de inmediato. Ya lo digo yo. Vale. Vamos allá. Hablemos con Mr. Mine. Esraíl. Lo has encontrado. Muchas gracias. Lo pondré en su lugar. Gracias a ti te he podido asamblar, Esraíl. Si además conseguiremos la vagoneta estaremos listos. Vale. La vagoneta se supone que si hablamos con nuestro amigo Gible nos la da. ¿Qué? ¿Cómo has aparecido, Esraíl? ¿Te devolvamos a la vagoneta? Con lo que nos lo pasamos con la vagoneta, seguro. Un momento. Espera. Te devolveremos la vagoneta si me ganas un desafío. Vamos a combatir. Te aviso que tu rayo no afecta ni el mal mínimo. Vale. Vale. Vamos allá. Vamos. Vamos a por la vagoneta. ¿Por qué no? Tengo un ataque ray y un ataque rápido muy rápido. ¡Hoy va! Un furia dragón. Vale. Maldito. Sabes utilizar furia dragón, ¿eh? Creo que es furia dragón, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a su casa. Wibble. Y volar a su casa. Era lo que nos faltaba para la vagoneta, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí tienes. ¡Qué bien! No lo hemos pasado. Prueba a montarla en la vagoneta. A recuperar la vagoneta. ¿Te has hecho amigo de Iggy Ball? Vale. Genial. Ah, se está fantástico, Pikachu. Muchas gracias. Ya podemos volver a usar la vagoneta. Si montas en la vagoneta puedes ir al otro lado de la zona cueva. Al llegar a la salida acércate a la vagoneta y mírala. Y allí podrás ir a la zona magma. ¡Bien, chicos! Genial. Ayudamos a Mr. Mine. Y bueno, cosas de la vida, ¿vale? Vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido, sí. Like, comentar, suscribirse si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pásaros por mirar las salas que molan. Canty, dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea con más. Y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!